Bueno, vamos ahora a un hospital de la capital guatemalteca, donde aseguran que deambulan decenas de espíritus y son los propios doctores quienes lo dicen. Vamos con Jenny Corrado. Venimos con todo respeto, no nos venimos a molestar, solo quiero ver si hay alguien que necesita ayuda. Así le habla este investigador a cinco cadáveres en la morgue del Hospital General San Juan de Dios. Se construyó sobre un viejo manicomio que se quemó matando a 161 pacientes. Desde entonces, dicen, sus almas penan por los pasillos. Me apretaron el cuello a eso de la 1.30 de la madrugada, 2 de la mañana, juntamente con los brazos me hicieron presión. Yo quería levantarme, no podía. Este escritor asegura haber captado a un espíritu. Y cuando yo venía saliendo de la parte posterior de la morgue, yo sentí que alguien me estaba mirando. Y vengo yo y tomo la foto, cuando llego a mi casa y reviso en la computadora, está la silueta de esta persona. La historia de este hospital cuenta de muchos casos de extraños acontecimientos. Y según los investigadores de este fenómeno, aquí suceden cosas escalofriantes. Los investigadores detectan gran actividad electromagnética, mientras los trabajadores cuentan experiencias tenebrosas. Oí los gritos de una señora, gritaba, como que se le había muerto a un familiar. Y lo que es el rostro, tenía aquí esta parte, una sombra oscura. Esto sí le miraba yo, pero aquí una sombra oscura. Y pasó cerca de mi persona. Pasó la baranda del hospital, como que era un viento. Los relatos son interminables. Aseguran que una puerta a ultratumba aún sigue abierta. En Guatemala, Jenny Corrado, Telemundo. Son las redes sociales, ¿no? Así que luego uno se fija en eso, campeón. Sí, 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 mi mujer me agarró llorando cuando perdió la América. Y nos mostró cómo llora cuando pierde.